¿Alguna vez os ha pasado que cuando entréis en un vendedor se os queda bloqueado lo que había dentro de una mochila, de un chaleco y no podéis quitarlo? Pues bueno, una de las soluciones es volver a entrar al vendedor, poderla dar el objeto que tenga algo y quitar el ratón antes de salir. Pero, ¿qué pasa si os digo que la mejor solución realmente es darle a tecla de Windows una vez y automáticamente se os quitará? Pues así es, espero que os sirva la ayuda este tip.